una mujer que vino a emergencia a las 6 de la mañana, a esa fecha, en el 2016. Ningún antecedente y tal cual, igual los datos de emergencia. 10 años, cefalea opresiva, náuseas y vómitos, y se despierta a las 3 de la mañana con una cefalea opresiva parietal derecha de intensidad severa. Con esa información, cuando llegan a sus pacientes a piso, ven la historia de emergencia, es muy pobre, pero tenemos que juzgar con esos datos en la emergencia. Entonces les pregunto, con esa información, ¿cuál sería el diagnóstico más probable para esa procedencia? Migraña y hemorragia intracerebral. Vamos a discutir los casos de todas maneras. ¿Por qué? ¿Qué datos faltaría para decir que es hemorragia intracerebral? Que tenga algún antecedente de hipertensión, ¿no? No tenga ningún antecedente de hipertensión, que haya sido brusco. O sea, eso te sugiere un hemorragio. Un hecho hemorragico, algo más súbito. Ya, que focalice tal vez. O sea, faltaría el dato de focalización. Claro, no tenemos examen físico, ¿no? Pero digamos que llama la atención la historia, ¿no? Se va a la crónica y luego hace una cefalea súbita, ¿no? Lo que llama la atención es que era localizada, ¿no? Al menos por la historia. Y lo que notemos es el tipo, ¿no? Bueno, la migraña también puede ser hemicraña, ¿no? Por eso yo deduzco que algunos han también marcado migraña, la biacefalea y náuseas y vómitos, ¿no? Pero necesitamos examen físicos. O sea, no podemos, digamos, juzgar una u otra sin el examen físico. Entonces, este es el examen físico. Tal cual, igual, como está escrito en la emergencia. Estable, muy dinámicamente. Neurológico, normal. Y la fuerza muscular, normal. O sea, no focalizado. Y en soma, lo que describen tal cual es Arnold, lo pongo entre comillas, positivo, porque no dicen de qué lado. Y contratura muscular, o sea, radical. Y el diagnóstico, llama la atención, lo pone cefalea migrañosa. Tal cual, igual, ¿no? Y le dan diclofenaco intramuscular. Entonces, no era un ACV. Lo vamos a probar libre, un de alta. No sé si sabían, ¿no? ¿Por qué se llama caso Cebra los martes una vez por mes? No, no. Lo que yo preguntaba es qué significa el acrónimo Cebra para el hospital Loaiza. Un caso emblemático buscando riqueza académica. Pero, obviamente, tiene que ver efectivamente con la frase, ¿no? Y tal cual está, este es en inglés, ese es el autor, o a quien acuñó esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, en vez de pensar en lo más raro, piensa en lo más probable, o lo más frecuente. Aplica en general para todo, pero en medicina sobre todo, ¿no? Entonces, les presento un segundo caso. Una mujer de 52 años, yo la atendí en consultorio a las 11 de la mañana. No tenía ningún antecedente y la historia es tal cual, ¿no? Obviamente, la paciente, siempre me habrán escuchado, yo le digo a los alumnos, el paciente no viene con esta etiqueta acá en la frente, ¿no? Primero te dice un síntoma, al que más le molesta, después uno va a irle preguntando y va sacando mucha más información. Entonces, yo lo he ordenado ya de una forma, digamos, cronológica. Digamos, para no invertir mucho tiempo en el análisis, ¿no? Entonces, 10 años, una cefalea. Opresiva, tipo quemazón y está asociada a náuseas y vómitos. Un año, se siente deprimida, cansada. Un año, se olvida las cosas. Seis meses, ya tiene problemas del sueño. Dos meses, se agrega dolor ya en otra zona, ¿no? En hipocondrios, flancos, lumbalgia. Se agrega otro síntoma, ya parestesias en piernas. Un mes, dolor cervical posterior, para la cual usa AINES. Y, ocho horas antes de que venga al consultorio, presentó cefalea opresiva parietal derecha, 10 sobre 10, que calmó con diclofenaco intramuscular. Les pregunto, voten, ¿cuál es el diagnóstico más probable que, pues puede tener varios diagnósticos, ¿cuál es el más probable que explica todos los síntomas de la paciente? Bueno, a veces nos podemos equivocar, ¿no? Para eso es esto, el aprendizaje. Dejaron de votar dos. Mita, mita. Entonces, ¿se dan cuenta de algo? Estoy poniendo los dos casos, ¿no? Un resumen muy puntual. Un atendido en emergencia, por un médico X, y otro que yo le atendí en consultorio, el mismo día. ¿Qué se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Claro, es la misma paciente. Es la misma paciente. Entonces, ¿por qué un diagnóstico inicial en emergencia iba a ser ACV, cefalea, perdón, migraña, y salió de alta como migraña, ¿no? Y ahora, la mitad dice cefalea tensional, y la mitad dice fibromialgia. ¿Por qué no sería solo cefalea tensional? Los que no marcaron cefalea tensional. Ah, ya, porque aparte, si bien es cierto, se asocia a otros síntomas, por ejemplo, ansiedad, depresión, también tiene lumbalgia, tiene otros síntomas somáticos. Claro. O sea, tiene dolor en otras zonas, no solo cefalea, ¿no? Tiene dolor en lumbar, tiene dolor cervical, además de los síntomas psicológicos, psiquiátricos, y los síntomas somáticos, náuseas únicas. O sea, todo eso no lo explica una cefalea tensional solamente. ¿Sí? ¿Qué cambió? La paciencia era la misma. ¿Cuál fue la diferencia? Se acordó todo después de 6 horas. No, ¿qué hora llegó? 6, 11, 5 horas. Demorarse un poquito más en preguntarle más cosas. Está bien, ¿no? No se puede entender las 6 de la mañana de quienes salieron de la guardia, hasta ahora está pesada, pero aunque sea oriéntenle, ¿no? No simplemente, ah, cefalea, pa, antiinflamatoria, que pasa el siguiente. Y ojo, ¿no? Esta paciente muy probablemente 10 años de enfermedad haya venido varias veces. A emergencia, a consultorio, hizo la única, y el único tratamiento probablemente ha sido ahí. Hay por ahí que toma ibuprofeno, etcétera, ¿no? Y aguantar 10 años con mayor o menor o menor grado de dolor no es justo, ¿no? Entonces, el examen físico de esta paciente tuvo efectivamente punto ojatillo y además tenía contractura muscular, ¿no? El resto del examen no era contributorio. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál sería? Pidomialgia. Entonces, el resumen de este caso es, vino 10 años de cefalea, 2 meses lumbalgia, cervicalalgia, deprimida, insomnio, fatiga, sueño no reparado, o sea, vómito, dolor abdominal, puntos gatillos positivos, contractura muscular, le dimos a mi triptilina 25 miligramos por día, día 9 de julio. Segunda evaluación, 14 días después, al tercer día de mi triptilina ya no tenía cefalea, solo le dimos a mi triptilina, nada más. Ya no tenía lumaggia, ya no tenía dolor abdominal, lo único que quedaba era dolor cervical. Le dijimos que siga con el mismo tratamiento. La citamos ya más de un mes después. Ya no tenía absolutamente ningún síntoma, se sentía mejor, podía dormir mejor, algo que tenía 10 años, había pasado por varios, médicos, hospitales, emergencias, etcétera, etcétera, probablemente, y solamente con la triptilina, una vez en la noche, que inclusive les ayuda a dormir, ¿no? Porque ellos tienen problemas de sueño, algo que no se pudo tratar todo este tiempo, ¿no?